Hoy te enseñaré desde cero cómo anunciarte y hacer publicidad efectiva en Instagram Ads. No importa si tienes página web o no, te voy a mostrar cómo aumentar tus ventas y clientes con anuncios de Instagram. Así que vamos pues. Existen dos formas de crear publicidad en Instagram. Una con el botón directamente desde Instagram. Promocionar, o la forma correcta, la plataforma de administración de anuncios que se encuentra dentro de Facebook. Y es la interfase plataforma profesional para crear publicidad para Instagram. ¿Por qué no debería utilizar el botón de promocionar? Y déjame contarte con casos reales. Cuando tú promocionas con el botón de Instagram, solamente hay una acción. Pero imagínate que cada uno de nosotros tenemos negocios de diferentes nichos. Si nosotros trabajamos desde el administrador de anuncios, podemos hacer que la publicidad funcione dependiendo el objetivo y la necesidad de mi negocio. Un ejemplo, si tú tienes una tienda en línea, pues tu objetivo es vender productos desde tu página web. Y el administrador de anuncios te permite crear campañas para vender productos con tu página web. Imagínate que tú tienes un servicio y tú quieres aún recibir mensajes que te escriban muchos clientes pidiéndote tu servicio. Desde el administrador de anuncios lo podemos hacer. Imagínate que en tu negocio necesitas conseguir el nombre, el correo y el teléfono, por ejemplo, si vendes casas. Pues tú necesitas una estrategia donde te ayude a conseguir esos datos del cliente. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? Lo primero, ¿qué es el administrador de anuncios y cómo se usa para crear campañas para Instagram? Segundo, ¿cómo agregamos nuestra tarjeta de crédito y método de pago para que no tengas problemas y comiences así? Tercero, ¿cómo crear una campaña para aumentar nuestras ventas con mensajes que nos escriban muchas personas interesadas en nuestro Instagram? Cuarto, ¿cómo definir el presupuesto para una buena campaña? Quinto, ¿cómo encontrar nuestro cliente ideal y cómo segmentar de forma correcta para que realmente te escriban solamente las personas interesadas en tus servicios y o productos? ¿Qué onda? Soy Camilo Barbosa TV. No olviden seguirme en todas estas redes si quieren aprender a monetizar sus pasiones con marketing digital. Vamos a entrar en Facebook porque desde Facebook es donde se crea la publicidad profesional y ustedes van a encontrar un botón. Miren cómo lo buscamos. Vamos a escribir arriba business.facebook.com y esto nos permite entrar a la plataforma de Business Suite Meta. Es la plataforma para negocios, la plataforma profesional que nos permite, primero, administrar los mensajes que recibimos en Facebook, Instagram y comentarios. Segundo, nos permite compartir y publicar imágenes y videos en nuestras redes sociales. Y además nos permite programar contenido en Instagram y en Facebook. Pero tenemos algo también súper clave. En todas las herramientas, en este botón de todas las herramientas, tenemos un botón que dice administrador de anuncios y facturación. Desde aquí es donde comenzamos con lo más básico. Primero, vamos a agregar nuestra tarjeta de crédito o débito para tenerlo como método de pago. Le doy clic en facturación y vamos a tener esta interfase donde va a aparecer todo el historial de la publicidad que nosotros hagamos. Lo primero que debemos hacer es darle clic en configuración de pago. Y desde aquí vamos a agregar nuestra tarjeta de crédito, débito, PayPal o en algunos casos también podemos pagar con métodos manuales. Le digo agregar tarjeta de crédito y simplemente vamos a agregar nuestra tarjeta de crédito, el nombre, el número de la tarjeta, fecha y el código que está detrás de la tarjeta de crédito. ¿Cómo crear nuestro primer anuncio profesional para conseguir ventas y aumentar ventas y clientes en Instagram? Estamos en business.facebook.com, la interfaz y plataforma profesional para negocios. Estamos al costado izquierdo donde dice todas las herramientas y le damos clic donde dice administrador de anuncios. Desde aquí tenemos lo que se llama el administrador de anuncios, la plataforma profesional para crear anuncios. Mira cómo se divide esta herramienta. Tenemos una pestaña que dice campañas donde se engloba todo el concepto global de la campaña y tenemos conceptos avanzados que no se ven desde el celular. Conjunto de anuncios y anuncios. ¿Para qué existen estas pestañas? Para nosotros crear campañas que le puedan llegar a diferentes tipos de usuarios y nosotros desde aquí poder revisar métricas e información y a partir de estos indicadores saber y optimizar nuestras campañas para conseguir los mejores resultados. Lo primero que hacemos le decimos clic en crear y vamos a tener esta interfase que es la última interfase de meta. Esto es lo más nuevo que hay en publicidad. Tenemos seis objetivos. Lo primero que nos dice es selecciona tu objetivo de campaña y déjame preguntarte lo siguiente. Cuéntame en los comentarios cuál es tu objetivo en relación a tu ecosistema digital. Para que sea más fácil, en tu negocio, ¿qué es mejor? Que vayan a la página web, por ejemplo, a comprar un producto en tu tienda en línea. O por ejemplo, si tú eres un blog o tienes una página de noticias, lo que quieres es que muchas personas vayan a leer tus noticias. O por ejemplo, tú tienes un negocio local o servicio y quieres que las personas te escriban preguntándote en WhatsApp, en Instagram o en Facebook por tus servicios. Quiero que me cuentes en los comentarios. Y desde aquí vemos que estos objetivos nos permiten seleccionar el que se adecue directamente a mi servicio y producto. Nosotros vamos a crear hoy una campaña de interacción. Esta campaña de interacción con mensajes lo que nos va a permitir es que muchas personas vean nuestro anuncio, le den clic en el botón enviar mensaje y se pongan en contacto con nosotros. O sea, vamos a recibir muchísimos mensajes de personas interesadas en nuestros servicios o productos. Pero te cuento para qué son el resto de objetivos. Reconocimientos es si tú quieres que las personas se aprendan o reconozcan el nombre de tu empresa. No para vender, sino simplemente para aumentar el reconocimiento. Tráfico funciona muy bien si tú tienes una página web o un blog y quieres que las personas vayan a ver tus noticias, tus nuevos lanzamientos. Por ejemplo, tu página de inicio. Que vayan y revisen tu información en tu página web o landing page. Interacción me ayuda a aumentar mensajes en las redes sociales o WhatsApp y además me ayuda a conseguir más reproducciones en videos. Imagínate que si yo soy una banda y lancé mi videoclip, lo que yo quiero es que vean mi videoclip. Este serviría para eso. Clientes potenciales es un formulario que nos permite captar los datos, nombre, teléfono y correo para que nosotros después como servicio al cliente lo llamemos y le ofrezcamos nuestros servicios. Y ventas funciona muy bien si tienes una página web o tienda en línea y quieres aumentar tus ventas con tu tienda en línea. O sea, tienes métodos de pago para que el usuario pague en tu página web. Así que vamos a crear nuestra primer campaña para aumentar clientes y mensajes. Le digo objetivo, interacción, continuar. Nos dice cómo se llama la campaña. Vamos a crear una campaña de venta de un curso. Entonces, ¿qué nombre yo le pongo? Campaña, venta, curso, Master Ads y le pongo el objetivo, mensajes. Ponle el nombre. Digamos que si hiciste una campaña para conseguir más likes, le pones likes. Para conseguir ventas en tu sitio web, le puedes poner e-commerce. Ponle un nombre que sea suficientemente claro para identificar qué tipo de campaña es. Luego, tenemos más botones importantes. Nos dice, ¿quieres activar el presupuesto de campaña? Y esta es una de las funciones que ha creado Facebook e Instagram de forma avanzada, que no sale en el celular. Y lo que permite es que Facebook e Instagram puedan manejar mejor el presupuesto dependiendo el tipo de segmentación que nosotros tengamos. Y distribuir ese presupuesto en varios tipos de grupos de anuncios. Es un tema más avanzado, pero te cuento igual para que lo sepas para el futuro. Nos dice, ¿cuál es el presupuesto de la campaña? Y quiero que veamos esto de forma más detenida. ¿Cuánto dinero debería invertir yo en una campaña de publicidad de Instagram? Lo que debes saber es que para comenzar, lo mínimo que exige Instagram es invertir un dólar por día. Con ese dólar por día, Instagram le va a mostrar nuestro anuncio al tipo de persona que nosotros le decimos. Nosotros segmentamos por medio de unas características. Yo debería definir cuánto invertir según estas preguntas. Lo primero, ¿cuánto yo quiero vender? ¿Cuántos productos o servicios yo quiero vender? Segundo, ¿cuántos mensajes yo quiero recibir con ese presupuesto? ¿Y cuántos mensajes quiero recibir al día? Y tercero, ¿cuál es el costo por mensaje? Entonces, hagamos un ejercicio práctico. Vamos a comenzar invirtiendo un dólar por día. Con este dólar por día, tú vas a poder validar y saber cuántos mensajes vas a comenzar a recibir. Un ejemplo, si luego de que comenzamos a correr la campaña, nos damos cuenta que con un dólar al día recibimos cinco mensajes, tú ya sabes cuánto te está costando el costo por cada uno de los mensajes. Y tú podrías decir, yo quiero recibir, por ejemplo, 20 mensajes como mínimo al día de clientes interesados. ¿Cuánto deberías invertir? Pues cuatro veces más. Si con un dólar recibes cinco mensajes, pues para recibir 20 mensajes vas a tener que invertir cuatro dólares al día. De esta forma es que nosotros definimos cuánto invertir dependiendo los objetivos de venta. ¿Listo? Ten en cuenta que este presupuesto va a variar dependiendo tu país y dependiendo la calidad de tu campaña. Si la calidad de tu campaña no es muy buena, te van a salir los mensajes o tu publicidad te va a salir más cara. Además, si tú estás en Latinoamérica, la publicidad es más económica. Debes invertir como mínimo un dólar al día. Si estás en Estados Unidos o Europa, deberías invertir como mínimo tres a cinco dólares diarios. O tres a cinco euros diarios. Así que vamos a comenzar. Ahora, como estamos en Latinoamérica, quiero comenzar más o menos con dos dólares al día. ¿Por qué dos dólares? Porque uno realmente es muy poquito y si ponemos un poquitico más de presupuesto, vamos a poder tener más datos para poder validar cómo nos va con la campaña. Entonces pongo dos dólares de presupuesto al día. Nosotros podemos definir nuestra campaña con un presupuesto diario o con un presupuesto total. ¿Qué significa esto? Yo podría decirle a la campaña, ya Instagram, decirle yo solamente tengo cinco dólares para tres días y tú le dices tengo presupuesto total para estos días. Pero ¿qué sucede? Instagram recomienda como mínimo tener una campaña andando de tres a cinco días. Yo que te recomiendo que comiences como mínimo al día invirtiendo de uno a tres dólares. ¿Listo? Siguiente creación del conjunto de anuncios. Le damos clic aquí en la mitad y nos dice cuál es el nombre de tu conjunto de anuncios. Aquí es donde nosotros definimos qué tipo de persona va a ver el producto que yo estoy promocionando o el servicio que estoy promocionando. Te voy a compartir mi Instagram. Esta es mi cuenta de Instagram y ya tengo publicado diferente contenido. El contenido que yo quiero publicar es la última imagen que dice curso en línea de Instagram y Facebook Ads. Quiero promocionar directamente esta imagen. Entonces lo que yo tengo que pensar es qué tipo de cliente quiero que me compre mi curso, mi producto o mi servicio. Así que en el conjunto de anuncios pongo el tipo de usuario. Lo voy a poner interesados en marketing digital. Es una guía de cuál tipo de usuario es el que va a ver directamente esa campaña. Este nombre es solamente para nosotros, para nadie más. Luego nos dice en dónde quieres que se ubique la conversión. Debemos seleccionar apps de mensajería. ¿Por qué? Porque queremos que la persona cuando vea este anuncio, cuando vea esta imagen, abajo salga un botón que diga enviar mensaje o estoy interesado o quiero saber más. Selecciono apps de mensajería y abajo donde dice tipo de anuncio, clic para enviar mensaje. Seguimos bajando. Nos dice qué aplicación de mensajería o qué tipo de campaña quieres crear. Una campaña donde te envíen mensajes en Messenger de Facebook, en WhatsApp, en tu celular o en Instagram. Hoy estamos creando una campaña para recibir muchos mensajes en Instagram de personas interesadas en nuestro servicio. Así que selecciono Instagram. Luego me dice, elige las cuentas en las que quieres recibir mensajes. Aquí tú debes agregar directamente tu página de fans de Facebook y tu cuenta de Instagram. Seguimos bajando. Nos dice cuántos días quieres tener habilitada la campaña. ¿Yo qué te recomiendo? Tú quieres recibir mensajes de forma constante o quieres recibir ventas de forma constante. ¿Qué es lo correcto? Que no le pongas fecha de finalización, sino que le digas fecha de inicio, la fecha en la que estés haciendo esta campaña. ¿Qué debes hacer? Estar revisando la campaña a ver si te funciona o no te funciona. Si tú activas tu campaña y desde el momento instantáneo que la activas comienzas a recibir muchos mensajes, es un buen indicador de que la campaña te funciona y puedes dejarla correr. Recuerda que pusimos 1, 2 o 3 dólares diarios de inversión para que hagas cuentas de cuánto vas a invertir. Ese dinero se va a gastar de forma diaria. Significa que si tú pones 1 dólar diario y dejas andando la campaña 10 días, Facebook e Instagram te van a cobrar 10 dólares. ¿Listo? Así que fecha de inicio, te dejo la fecha de hoy. Finalización, no la selecciono. Si tu presupuesto es muy corto o es limitado, tú puedes decirle definir fecha de finalización y seleccionas la fecha en la que quieres que la campaña se apague. Ten presente que seleccionamos 1 a 3 dólares por día. Así que eso es lo que vas a gastar por día. Llegamos a uno de los puntos más importantes. ¿Qué tipo de público queremos que vea mi anuncio? ¿Cómo funciona la segmentación? Ya que es uno de los puntos más claves cuando estamos creando una campaña de Instagram. La segmentación se divide en tres puntos importantes. Demografía, intereses y comportamientos. ¿Qué significa esto? Imagínate que si yo estoy vendiendo un producto que le debe interesar a las personas que tienen algún tipo de negocio, que quieren aprender marketing digital, lo primero es demografía. ¿Dónde viven estas personas? Yo diría, yo quiero que mi campaña la vean personas en Colombia, en Chile, en España y en México. Por hacer un ejemplo, tú debes decir dónde quieres que se vea tu campaña. Si tú tienes un producto local, imagínate que tú haces, no sé, pintas el pelo, pues debes seleccionar solamente tu ciudad. Pero si vendes un producto digital o vendes un servicio, puedes seleccionar los países o ciudades a los que quieres ofrecer ese servicio. En los intereses hablamos de cómo se define la persona que podría estar interesada en mi contenido. Déjame contarte cuál es la forma que lo deberíamos hacer. Vamos a regresar directamente a nuestro administrador de anuncios. Dice lugares donde queremos que se vea la campaña. Dijimos, quiero que en Colombia, en México, le decimos agregar otro país. Quiero que también en Chile, que hoy estoy en Chile, entonces vamos a poner Chile. Y también quiero que la vean en España. Ten en cuenta que tú puedes agregar desde un país, una ciudad, una provincia o también puedes seleccionar directamente un radio. Imagínate que tú dices, yo solamente quiero que lo vean las personas que viven cerca a mí. Puedes seleccionar un radio alrededor tuyo. Ya agregué Colombia, Chile, España y México. Cuando yo selecciono estas ciudades, al costado derecho, mira lo que va pasando. Dice, tu público en estos países de 18 a 65 es en promedio 79 o 93 millones de personas. ¿Qué significaría esto? Que el público potencial hasta el momento son hasta 90 millones. Pero son demasiadas. Todas estas personas no van a estar interesadas en un contenido, en mi producto o servicio. Mira lo que debemos hacer. Facebook nos está diciendo que al seleccionar estos países, este es un público de 90 millones casi. Pero yo tengo que definir cuál es el público que está interesado realmente en mis productos y servicios. ¿Cómo lo defino? A partir de intereses. Si es un producto que yo quiero que lo vean personas que les interesa el marketing digital, tú me podrías decir, no, pues agreguemos un interés que sea, que le interesa marketing digital. Al yo decirle a Instagram, quiero que solamente de esas 90 millones vean mi anuncio a personas que tienen un interés en marketing digital. Vamos a hacer el ejercicio. En edad, yo voy a seleccionar las personas que podrían estar interesadas en mi producto o servicio. Voy a decir, de 20 hasta 65. Si fuera un producto de belleza femenino, yo diría, solamente mujeres de tal edad a tal edad. Tú debes revisar qué tipo de producto y qué tipo de persona podría estar interesada en ese producto o servicio. En segmentación detallada, nosotros agregamos los intereses y comportamientos. Desde aquí es donde definimos qué persona va a ver nuestra campaña. Si yo agrego aquí marketing digital, de 90 millones, mira que bajó a 73 millones. Esto es lo que suele suceder cuando haces campañas desde el celular. ¿Te diste cuenta que no filtró realmente? Lo siguen viendo, esta campaña la verían todas las personas. ¿Tú crees que hay 80 millones de personas interesadas posiblemente en este contenido? Te lo aseguro, no lo están. ¿Qué sucede? Nosotros debemos filtrar de forma mucho más inteligente. ¿Qué te recomiendo yo? No utilices intereses tan generales, sino que los filtres con intereses específicos. Imagínate una cosa. Imagínate que yo vendo un producto de belleza. ¿Cómo debería segmentar yo? ¿Diciendo interesados en productos de belleza? ¿O es mucho más inteligente decir, quiero filtrar por mujeres que conocen estas marcas o por mujeres que conocen estas influencers de moda? Piensa y haz una investigación de los intereses y comportamientos mucho más específicos que tiene una persona interesada en ese producto. Te cuento yo. Una página de Facebook o administre directamente su publicidad o tenga una fanpage o una página de negocios. ¿Qué va a pasar? Que de esos 90 millones, yo cuando le entrego estos intereses, Instagram va a filtrar muchísimo mejor a mi usuario y me va a decir, de esos 90 millones, posiblemente de esos 90 millones ya hay un grupo de personas que está mucho más interesado en tu producto o servicio. Vamos a hacer el ejercicio directamente en la plataforma. Voy a dejar marketing digital, pero para que mi segmentación funcione mucho más, lo voy a decir acotar público. Esto es como filtrarlo, como crear un embudo. Y lo voy a escribir acá, MailChimp, que es una plataforma que le interesa realmente a cualquier tipo de creativo, emprendedor, persona que tenga un negocio. Y mira que de 80 millones ya me bajó a 54, mucho mejor. Y lo voy a decir acotar más, que quede mucho más segmentado. Y lo voy a decir administrador de páginas de Facebook. Y de 50 me bajó a 18 millones. Si yo le digo sugerencias en cada uno de estos filtros, Facebook me muestra intereses que también pueden ser muy relevantes. Voy a seleccionar administrador de páginas de negocios. Y mira lo que sucedió. Originalmente de estar en 90 millones de personas, que son muchas y estarías botando tu dinero porque va a haber la publicidad. Personas que no les interesa tu producto. De esta forma filtramos y lo van a ver personas que les interesa el marketing digital. Pero además conocen sobre componentes o herramientas de marketing digital. Pero además administran una página de Facebook o de negocios. Significa que están en el nicho de personas interesadas en nuestro producto o servicio. ¿Listo? Esta es la forma profesional de segmentar. En Instagram. Luego nos dice. Y vamos a activar aquí este chulito. ¿Quieres que personas que puedan estar interesadas en tu producto pero no están en la segmentación vean la campaña? Dejémoslo seleccionado porque nos va a ayudar a mejorar el rendimiento. Ahora nos dice ubicaciones. ¿Dónde quieres que se muestre tu anuncio? Le vamos a decir ubicaciones manuales. Y va a saber que desde aquí nosotros podemos seleccionar si queremos que el anuncio se vea en Facebook, en Instagram, en Messenger o Audience Network. Audience Network son páginas de internet. Vamos a dejar solo Instagram. Que desde antes ya lo habíamos filtrado. ¿Listo? Ya terminamos dos puntos súper importantes. Ahora vamos a terminar seleccionando nuestro anuncio. Vamos a entrar donde dice nuevo anuncio. Y le ponemos el nombre al anuncio. Es una imagen de guía para nosotros. La imagen que nosotros solemos publicar o el video que solemos publicar en Instagram no tiene un llamado a la acción. Ya que no es publicidad ni busca generar ningún tipo de interacción. Desde aquí vamos a poder agregarle a nuestro anuncio un botón que diga contáctanos, comprar, saber más, más información. Así que ¿qué hacemos? Aquí dentro de la plataforma dice configuración del anuncio. Le vamos a decir usar publicación existente. Y en este botón seleccionar publicación. Y miren que aquí tenemos. Tenemos. Voy a decirle Instagram y voy a seleccionar la foto que ya está publicada en Instagram. Le doy clic. Y le digo continuar. De esta forma ya mi anuncio queda creado. ¿Qué debes tener en cuenta? Voy a ir a Instagram. Miremos esta imagen. Tú debes publicar una imagen que venda desde el inicio, desde la imagen y desde el texto. Que de forma muy clara esté diciendo qué es lo que vende. Y además al publicarlo en Instagram vas a ponerle un texto donde defina directamente qué es tu producto, cuánto vale, cuál es el precio y cuáles son todos esos beneficios. Eso ya debe estar totalmente en tu imagen publicada en Instagram. ¿Listo? El texto que nosotros pusimos en Instagram, ese mismo texto se va a cargar en el anuncio. Así que aquí tenemos ya la imagen. Y mira lo que va a pasar de una vez acá. Justo en el anuncio te dice llamada a la acción, enviar mensaje. Nosotros podríamos decirle eliminar botón o agregar botón. Pero eso es fundamental. Debemos tener este botón que diga enviar mensaje. ¿Cómo se va a ver nuestro anuncio? De una vez vamos a poder ver la previsualización. Así se va a ver en el feed. Se va a ver nuestra campaña, enviar mensaje y abajo un texto de descripción del producto o servicio. ¿Cómo se vería en las historias? Se vería de esta forma. En las historias o Reels se va a ver nuestra imagen, directamente el texto y la gente va a poder ver toda la descripción. Además vamos a tener un botón que dice enviar mensaje. Ya está la acción súper clara para que la persona se ponga en contacto con nosotros. ¿Cómo terminamos esta campaña? Vamos a ver qué dice plantilla de mensaje. Y dice, ¿quieres crear una nueva plantilla de mensaje? Lo voy a decir crear. Y mira por qué es tan importante esto. Vamos nosotros a poder automatizar mensajes para que la persona cuando le dice enviar mensaje, de forma automática Instagram lo salude. O sea, mi negocio en Instagram salude directamente a la persona. Hola, Camilo, ¿cómo podemos ayudarte? O gracias por estar interesado en este caso en aumentar tus ventas con Instagram y Facebook. Ponemos directamente qué es lo que va a solucionar con nuestro producto. Y dice, preguntas frecuentes. Vamos a personalizar directamente las preguntas. Entonces, comenzamos nosotros a utilizar opciones de envío disponibles, el precio, quiero hacer una compra. Personalizamos directamente esas preguntas que funcionen para nuestro producto y servicio. Listo, yo ya dejé aquí directamente dos preguntas configuradas. Cuando lo haya terminado, abajo dice guardar plantilla. Le vamos a poner directamente un nombre y le decimos guardar y finalizar. Ya tendríamos nuestra campaña profesional. Finalmente, tenemos un botón que dice seguimiento. Si tienes página web, le dices eventos del sitio web. Si no tienes página web, no pones nada. Le decimos finalmente publicar. De esta forma, nuestra campaña, nuestro anuncio, la imagen que ya está publicada en Instagram, se va a comenzar a mostrar directamente a personas que están en la segmentación. O sea, en este caso, a personas que les interesa el marketing digital, los negocios o aumentar sus ingresos con publicidad. ¿Qué debes tener en cuenta ahora? Ya cuando hemos terminado de publicar, le vas a dar clic en cerrar. Y vas a tener que dice un mensaje. Vas a dar un mensaje que dice procesando. En promedio se puede demorar de una hasta 24 horas en comenzar a correr tu campaña. ¿Cómo yo analizo que mi campaña está funcionando? Aquí en la parte superior, donde dice tabla, le vas a dar clic y le vas a dar... Y vas a ir donde dice interacción con mensaje. Desde aquí, vamos a poder analizar directamente cuántas conversaciones o cuántas personas me han escrito a partir de la publicidad. Lo que debes analizar es cuántos mensajes recibes por día a partir de la inversión que pusiste. Llegaste hasta este punto. Cuéntame cómo te pareció este súper tutorial. ¿Te gustaría aprender muchas más estrategias para aumentar tus clientes y ventas con Instagram y Facebook? Abajo te comparto nuestro curso profesional Master Ads. Un curso en línea con más de 120 lecciones. Y además, como bono, tienes acceso a un taller en vivo de forma mensual. No olvides revisar todos los datos en la parte inferior. Es un curso con acceso por toda la vida y actualizaciones. No olvides que soy Camilo Barbosa TV. No olvides activar la campanita y suscribirte al canal. Y también te invito a que visites el resto de mis redes sociales. Como Camilo Barbosa TV, si quieres aprender más de marketing digital. Así que pues, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!